En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes añadir cualquier texto a tu vídeo con seguimiento de movimiento en 3D y crear este efecto tan vistoso en DaVinci Resolve. Una vez hemos seleccionado el vídeo donde queremos añadir nuestro texto 3D, tenemos que ir al módulo de Fusion de DaVinci Resolve. No te asustes, es muy fácil. Tan solo sigue los pasos. Estos dos puntos que hay debajo de los nodos son para ver ese nodo en el visor. Se activa el punto de la izquierda, se activa el visor izquierdo. Se activa el punto de la derecha, se activa el visor de la derecha. Por ahora podemos trabajar tan solo con un visor, así que dejaré únicamente el visor de la derecha. Ahora tenemos que hacer clic en la pestaña de efectos y buscar el efecto Camera Tracker. Hacemos clic y lo arrastramos justo en el medio de nuestros nodos. Así. Asegúrate que el nodo Camera Tracker está bien conectado. También puedes buscar el efecto Camera Tracker pulsando el comando Control más espacio. Se nos abrirá esta ventana. Buscamos Camera Tracker y lo seleccionamos. Hacemos clic en Añadir y el nodo con el efecto se conectará automáticamente. Vale, teniendo nuestro nodo de Camera Tracker conectado, nos dirigimos a la pestaña de Inspector. Abrimos y activamos la casilla de Preview Auto Track Locations y la otra casilla de Bidirectional Tracking. A continuación, bajamos la barra de Minimum Feature Separation a 0.049 y aumento el valor de Detection Result a 2.24. Esto nos ayudará a mejorar el proceso de tracking. Hecho esto, pulsamos el botón de Auto Track. Ahora DaVinci Resolve empezará a analizar todo el movimiento del vídeo y hacer el tracking. Los puntos azules que han aparecido son puntos de seguimiento. Esperamos que DaVinci Resolve termine de analizar todo el vídeo y al acabar debemos ir a la sección llamada Solve con el icono de una lupa. Vemos que nos pone que hay 1.393 Track Selected. Esto quiere decir que hay 1.393 puntos de seguimiento. Que haya muchos puntos de seguimiento no quiere decir que sea mejor. Al contrario, puede haber puntos de seguimiento erróneos, que empeoran el resultado final del tracking. Voy a hacer zoom en el vídeo para que podáis verlo. En el coche blanco, por ejemplo, podemos ver un punto de seguimiento que está siguiendo el movimiento que hace el coche. No nos interesa para nada el movimiento del coche. Esto empeorará nuestro tracking. Para poder eliminar estos puntos de seguimiento erróneos, debemos bajar el valor de Maximum Track Error. Probaremos con 0.14. Ahora hacemos clic en Eliminar. Podemos ver que ha bajado de 1.385 a 1.125 puntos de seguimiento. Voy a disminuir un poco más el margen de error, ya que aún seguimos teniendo muchos puntos de seguimiento. Esta vez ha eliminado unos 100 puntos de seguimiento. Ahora debemos pulsar el botón de Solve y DaVinci Resolve empezará a hacer sus cálculos. Cuando termine, nos dará una cifra que es muy importante para saber si el tracking está bien hecho o no. Y esta cifra es la de Average Solve Error. Esta cifra no puede superar el valor de un píxel. Y como vemos, tenemos valor de 1.3. El tracking está mal hecho. Es una costra. ¿Cómo puedes solucionar esto? Muy fácil. Eliminando más puntos de seguimiento. Voy a bajar aún más el valor de Maximum Track Error. Y elimino. Vale. Vamos a ver si con sólo 705 puntos de seguimiento mejora el resultado del tracking. Volvemos a pulsar en Solve y veamos. Ahora nos da una cifra de 0.3. Muchísimo mejor. Está muy por debajo de 1. Ya tenemos un muy buen tracking hecho. Para poder ver los puntos de seguimiento un poco mejor, que ahora son verdes, ya no son azules. Recomiendo ir a la pestaña de opciones y activar la casilla de Reprojected Locators. Esto nos marcará todos los puntos con una X, lo que nos permite verlos mucho mejor. Vale. Ahora debemos ir a Export 3D Exim Transform y cambiar el modo de Alignet a una Alignet. A continuación, debemos seleccionar la zona donde queremos añadir nuestro texto. Yo quiero añadir el texto al lado de la cúpula de este edificio. Por lo tanto, voy a seleccionar sólo los puntos de esta zona. Puedes añadir puntos individualmente pulsando la tecla Control y clic izquierdo. Vamos seleccionando uno por uno. Este también. Y ya tendríamos todo seleccionado. Al haber terminado la selección, hacemos clic en Set from Selection y volvemos a poner el modo Alignet. ¡Listo! Ya podemos exportar nuestro tracking. Hacemos clic en Exportar y se crearán unos nuevos nodos. Y pensarás, madre de Dios, ¿qué es todo esto? No te preocupes, sólo nos interesan los tres nodos de arriba. Ordeno un poco esto para que se vea más claro. Y ahora desconectamos el nodo de Camera Tracker 1. Los tres nodos de arriba deben estar conectados con Media In 1 y Media Out 1. Ahora podemos eliminar el nodo de Point Cloud 3D. El nodo de Ground Plane también fuera. Y el de Camera Tracker ya no vamos a usarlo más. Así que no importa conectarlo. Una vez hemos hecho esto, creamos un nodo de texto 3D y ahora conectamos el nodo de texto 3D al nodo de Merge 3D. De esta manera. Tiene que estar conectado con una línea verde. Seleccionamos el nodo de texto 3D y escribimos el texto que queremos en el recuadro de arriba a la derecha. Ahora ajustamos el tamaño del texto. Así está bien. En el menú de Transform modificamos la posición y colocamos el texto donde queremos. Yo lo voy a poner por aquí, al lado de la cúpula. Y lo hago un poco más pequeño. Vale. Ahora en el menú de Shading bajamos un poco la opacidad del texto para que se integre mejor con el escenario. Y lo pondré de un color amarillo para que quede más chulo. Y hemos terminado. Ya puedes salir de Fusion y volver al módulo de edición. Ya tendrás tu texto perfectamente trackeado con el vídeo. Aquí te dejo el resultado final. Ojalá este vídeo te haya sido de ayuda. Escríbeme en los comentarios qué tal te ha quedado tu texto con trackeado en 3D. Espero que te haya quedado de lujo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. O no.